Sí, estamos desarrollando nuestras acciones para cumplir lo que nos hemos programado para este año. De entregar los títulos, aunque ya hemos hecho una parte, pero en el ámbito regional tenemos que cumplir alrededor de, nos hemos propuesto de entregar 400 títulos en el ámbito regional antes de cumplir el año. Para este efecto estamos teniendo algunas dificultades con los aspectos registrales, pero se están haciendo las coordinaciones necesarias con el ente de registros públicos para que nos brinden todas las facilidades y de esta manera poder cumplir con estas metas que nos hemos trazado. No solamente el tema de la titulación, también usted señalaba de registrar algunos terrenos que son de competencia del gobierno regional. Sí, tenemos áreas de libre disponibilidad y que estas no están debidamente registradas en registros públicos. De manera que estamos preocupándonos en ubicar estos terrenos de libre disponibilidad para inmatricular a nombre del gobierno regional por intermedio de la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad. ¿Viene Nacionales los está adelantando? Viene Nacionales, se está tocando algunas áreas y están ejecutando inscripciones de las áreas y de manera que eso también va a traer algunas dificultades cuando peticionarios que quieran áreas para ser afectadas vamos a tener ciertas dificultades. Doctor, en paralelo se ha hecho un trabajo, por llamarlo de una manera, un barrido frente a este flagelo que significa los tráficos de terrenos también por gente que a veces está en la propia institución. Aquí les aseguro que esos traficantes que antes han habido y están resentidos y de una u otra manera vienen a ser casi mis enemigos ahorita porque aquí le hemos cerrado las puertas a estos señores y los tenemos identificados algunos y otros, bueno, utilizan una serie de ardiz para, bueno, lograr sus objetivos. Pero aquí no pasarán esos traficantes que han estado lucrándose de esta manera y haciendo caer en error a los... ¿En qué zona se ha cerrado? Y le hemos cerrado las puertas a estos señores, distribuidos en el ámbito regional, Nazca, llámese Chincha, igual. Que haga la divulgación por los medios de comunicación y de esta manera tengan pleno conocimiento los usuarios de toda la zona de Palpa que lo vamos a atender el día 29 y 30 con todo el equipo de Catastro, Ingenieros, Abogados para que incito a atender su problemática no solamente en la tramitación de sus expedientes sino también logrando solucionar algunos conflictos que genere las...